Ahí estamos viendo las imágenes, Grisel Quiroga con su abogado, bajando ya del DP de la radial 17 y medio del distrito policial, para que sepan donde ella sentó la denuncia en contra de Rónico Cuérez. Está saliendo la declaración de la fiscalía, queda declarado. No voy a hablar nada, gracias. ¿Qué pasó, Grisel? Contanos un poquito. Los rumores fueron que él te había roto la blusa, ¿es cierto esto? Gracias. Un poquito comentando, Grisel. ¿Qué pasó, Grisel? ¿Qué pasó, Grisel? ¿Te agredió Rónico, Grisel? ¿Qué te hizo, Grisel? ¿Es cierto que le pediste la pensión para tu niño y él dijo que no tenía? Grisel. Muy bien, la vemos con gafas, es evidente, porque sabemos que estuvo llorando. Y ahí también vemos que se sacan las lágrimas. Mientras declaraba, declaraba todo lo que aconteció desde ayer y también hoy, por la mañana. Se la ve bastante afectada, dolida también, si bien una situación bastante incómoda, que en lugar del trabajo vos te pongas a pelear con tu ex pareja por cuestiones personales y que hayan llegado a agredirse tanto verbalmente y llegar a tocar.